¿Dónde estamos, Lorena Molina? En la cocina de día a día, Marito. Es verdad. Qué divino que estás vestida de ti. Ay, ya lo sé. Y me encanta esa piedra que tenés en el cuelio. Vanina Gentile, querida. Qué cojote. Buscálo en el Facebook para un regalito. Y podés pedirlo y elegís lo que quieras. Elegís ahí todo lo que quieras. O elegís, es decir, el que tenía Lorena hoy. También. Te lo mandan. Te lo sacan a vos del cuelio. Y ya te lo mandan. La ropita es de VIP. Por eso la ve. Precioso. Precioso. Es como un pantalón casual estilo deportivo. Hoy estoy para hacer ejercicio. Divino es. Me encanta. Virginia González hace unos atuendos muy lindos. Ella elige toda esta ropita. Sí, sí, sí. Y ya de paso que estamos acá, le vamos a mandar un beso. ¿A quién? A Victoria. Vieites. Vieites, que es la novia de nuestro compañero. Bruno. Bruno. Ya no te acordás ni el nombre. Bueno. Le ibas a decir cualquier cosa. Bruno, que es nuestro compañero de acá, que cumple años. Ella hoy, 64. Así que le mandamos un beso. A Bruno. No, mentira. Ella tiene como 14, creo. 14. ¿Quién? Ah, Mujica. También le mandamos un beso que estuvo acá. Y un beso a Pepe. Así que besitos. Que me invita a la chacra que estoy cerca. Ay, es verdad, debe hacer fiestita. Claro, paso por ahí un rato. No, pero nosotros vamos a ir al cumpleaños de la novia de Bruno hoy. Ah, bueno, dale. Que arme fiesta, ¿por qué? ¡Vamos todos! 80 años cumple Mujica. Mirá que divino. ¿Sí? Mirá que cogote. Ay, bueno Mario, ¿en qué estamos? Bueno, estoy poniendo acá una taza de harina. Voy por la segunda. Y vamos a poner una cucharada de polvo de hornear. Por otro lado, tengo acá el aceite que coloqué en la sartén. Por otro lado, voy a ponerle a la masita sal y pimienta. De cinco vallas. Exactamente, Lorena, de cinco vallas. Vaya, vaya, Marito, qué pimienta. Por ahí. Por ahí. Y que me falta aquí, mirá, agua caliente, que voy a poner tres cuartas tazas. Tres cuartas tazas, perfecto. Vamos colocando. Por ahí. Dejo esto por acá y ahora le voy a colocar aceite. El agua tiene que ser caliente. No la pongan hirviendo, estilo Mario Padrón, porque se queman los dedos. Ah, por eso nada más. Y sí. No influye en otra cosa. No, no, no. No la pongan fría. Tampoco. Porque fría lo que hace es que no tenga tanta elasticidad la masa después. Claro. Y ahí meten la manito y empiezan a amasar. Así de fácil. Meten la manopla así. Muchos compañeros no les gusta la berenjena. Bueno. Están muy molestos. ¿Qué les pasa con las verduras a nuestros compañeros? Pero la receta la sabíamos desde ayer y ya un compañero decía, ah, no, mañana me tengo que traer comida, me dice. El señor de la ciudad luz, lo conozco. El señor de la ciudad luz es... Y otra compañera también, Dayana, decía, ay, sí, tenés razón. Dayana le tiene como pánico a la berenjena. Pero bueno, está, toda la vida no se puede. ¿Ves, Lorena? Yo ya tengo pronta acá. Tengo que escuchar pánico a la berenjena, pero la berenjena... Bueno, hay tantas teorías. Hay gente que dice que la berenjena es muy buena, que tiene mucho líquido. Hay gente que dice que es oxidante. ¿Viste estas nuevas corrientes naturalizas de queque, el tomate, la berenjena? Es buenísima la berenjena. O sea, a ver, tus definiciones no digan nada. Es buenísima. Es buenísima. Berenjena. Mirá. Opa. Las piqué. ¿Estás sucio acá? ¿Estás limpia? No, 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 no. Se quedan tranquilas porque se van para el rincón ustedes dos también, ¿eh? El único que tiene permitido el quesito es el señor Fito Gali. No, ningún permitido tampoco. El señor Fito Gali se agarra el pedacito del borde. Ningún permitido. Quédense tranquilos que se les pasa. Bueno, ¿cómo sigue eso? Acá, mirá. No necesitaba, Mari. La masita, ¿ves? Mirá qué ternita que quedó. Divina. A eso la voy a estirar ahora. Pero yo voy a mover esto antes. Mariuli, ayer te vi, vi en tu Facebook un videíto del programa Destinos y Sabores con Patrizia Fierro con el Gucci. Me divertí tanto. Ay, es que ese señor no tiene paz. Es tan divertido, tan amoroso. ¿Cómo me divertí? Tan buena persona. Se divirtieron, ¿eh? Sí. ¿En qué hora Dios sale ese programa? ¿Por la cantidad de disparates que decían? 22 horas. No, ningún disparate. No. No decimos nada. No, ¿para qué? Todo solapado, ¿no? Pero disparate tras otro. Ay, pelado, que sos casi como el Gucci. Pone, no es un tema del Gucci. Ay, sí. Pone, no es el tema que yo salgo con la tortita. Ay, este me encanta. Me encanta esa introducción para decirlo a la mujer. Este es el tema de Maxito, enamorado. Esta me encanta. Maxi es casi hermano de Gucci. Y no, por el peso. ¡Subilo! ¡Guapa! ¡Aduque! ¡Aduque! ¡Y Gucci! Un poquito, un poquito. ¡Guapa! ¡Vamos a llegar la harina! ¡Hola, bebé! ¡Ya que conmigo no se ve en la labia! ¿Querés Gucci? Ay, hay que traerlo al Gucci. Lo voy a llamar para que venga. Pero hablando del Gucci, felicitaciones a Serrán, a su mujer que el otro día se ganó en la mujer del año. Le entregaron mujer del año por la vedette del año. Sí. Estaba divina mujer. Con un vestido, con una cola soñada. Cola y top, la panceta al aire, impecable. Debe estar durmiendo. Pero yo me voy a acercar a una cámara, a ver. Por acá. ¿Qué vas a hacer? ¡Ropa! Ah, bueno. Gucci, amigo, gordito cachetón, quiero que vengas... Ya está atrás, querido. Dale. Quiero que vengas a cocinar conmigo. Si te animás, venís. Ya sabés dónde queda el canal. Pero guarda con los cuchillos, que lo veo que es de armas tomar. ¿Tenemos mensajes? No, la verdad que no. Tiene que haber algún mensaje. Sí, tengo, sí. Besos a todos, son geniales, Marito. Me encanta tu cocina. Muy alegre a Franklin. Los fui a ver al teatro y me encantó. Después se lo decimos. Porque ahora está en otra faceta. ¡Uvalliño! Mirá. Sí. Mirá lo que voy a hacer. Mantequita, manito. La manteca cocinada, mirá lo que te voy a preguntar. A ver, ¿qué le pasó? Quedate quietita. ¿Engorda tanto como la manteca cruda? Porque a veces a uno le da impresión poner, no sé, 150 gramos de manteca en una preparación. No, la cruda es mucho peor. Claro. ¿Viste eso? La cruda que tenías, ¿eh? Yo ahora lo que voy a hacer... Esta berenjena viene... ¡Divine! Yo no te quiero. Yo no te quiero. Yo te love you. Yo no te quiero. Mirá. Así. Y a eso, tomate. Tomate y la amarita. Y a esto, fécula de maíz. ¿Para qué es la fécula? Porque lo vamos a hojaldrar. Varias capas. Exactamente. Manteca otra vez. Qué maravilla. Pocos cocineros te hacen una masa de hojaldre en vivo. En vivo. En tiempo real. En realidad, esto es como que fuera un falso hojaldre. El hojaldre, de verdad, te lleva mucho tiempo. Callate, que te estoy dando para adelante. No, pero yo no le miento a la gente. Porque después la gente... No me bota. Mira, así. Y la vuelvo a cerrar, ¿tá? La apreto. La doy vuelta. La vuelvo a apretar. Hola, Ramis. Pongo manteca otra vez. ¿Yo? ¿Qué le pasa al señor Bigotes? Sí, Rami. Cualquier cosa. Mirá. Ya no sabe qué hacer. Porque yo no sabía qué comprarte para tu cumpleaños y me está haciendo una bisetera de masa artesanal. Ya hice la masa. Ramis, no canses, ¿eh? Te lo pido, por favor, con todo ese cuerpo y ese bigote. Mirá. ¿Saben de quién tengo que mandar un beso antes que todo? A Claudia González. Amiga, feliz cumpleaños. Te quiero así. Que de acá salgo y voy para allá a hacerte la comida. Así te lo digo. No cambien, grosos. Los quiero. Moni, moni. Un beso, moni. Moni, moni, todos los días no se escribe mensajes. A veces lo puedo leer, a veces no. Pero bueno, no te enojes, moni, moni. Un besito para Eduardo, que me vino en un taxi de Eduardo y me cortó el reloj antes de llegar acá. Divino Eduardo. 612 me dijo que nos venía. El móvil 612 que dijo que nos veía todos los días en la repetición. Qué bueno. Copa 10. Mirá esto. No. Agregué las aceitunas y agregué el ajo. Voy a agregar. Sal. Y pimienta. Pimienta de 5 bayas. Y orégano. Y ahí, apago el fuego. Lo admiro. Ya está. Y lo que voy a hacer... ¿Qué? Es... Mirá qué fácil. Ya me perdí igual. Parmesano. Delicioso. Gracias, parmesano. ¿Y qué voy a poner más? Queso cremoso. Que te quedó a la mitad porque Lore se lo comió todo. Por suerte. ¿Qué le pasa a Rami que grita a ella? Y esto lo mezclo. Y mientras que yo empiezo a mezclarlo... ¿Qué? Te voy a pedir a vos, Lorena Molina. ¿La receta? De García casi, Grecia. Sí. La receta. Ay, bueno, tampoco me iba a saber. No, no, sí, por la receta te digo. Ah, que le pedí que me decías que por de García. Le pedís demasiadas cosas. Y yo voy a colocar cuatro huevos acá adentro, ¿tá? Bueno. Tarta de berenjenas Caprice. Tres berenjenas. 200 gramos de queso cremoso. 200 gramos de queso parmesano. Cuatro tomates perita. 100 gramos de aceitunas. Cuatro huevos. Tres dientes de ajo. Sal, pimienta y aceite. Para la masa, dos tazas de harina. Una cucharada de polvo de hornear. 70 gramos de manteca. Cuarta taza de aceite. Tres cuartas tazas de agua caliente. Fécula, sal y pimienta. Divino. Divino. ¿Vieron ahí cómo quedó? Yo lo que voy a hacer es, miren. Esto y ya nos vamos a los horóscopos, ¿tá? Bueno, dale. Harina. Y lo estiran así a toda velocidad. Sí. ¿Cuántos dobleces le diste para que sea así? Le di seis. Seis dobleces, señora. Ay, ay, ay. ¿Tá? Ahí. Señora y señor. Harinita acá. Sí. Y así como está. Qué rapidez, Marito Padrón. Y esto. Lo apretan así con la manito. Y ya está. Tiro esto acá. Lo rellenas. Y así. Me encanta que sean los así, los fuertes bien gruesos, como rústicos. Sí, por favor, te lo pido. Maravilla. Vamos a los horóscopos y yo voy a llevar esta tarta al horno. Aproximadamente, ¿cuánto, Marito? Y unos 20 a 35 minutos. Bueno, perfecto. Según el horno. Bueno, muy bien, entonces esperamos unos 20 a 25 minutos y vamos nosotros a los horóscopos. Ya venimos a seguir con esta tarta caprese maravillosa y con más bien y a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!